4 salgas para ti, 4 salgas para mi Empezamos por mi equipo, el primero va a ser Disculpa Fácil Fácil El papá de Broly, pero bueno, da igual No pasa nada Man, la que te estoy pegando O sea Te estoy pegando una paliza, literalmente Te estoy pegando una paliza Va, el primero en el equipo O sea Menuda paliza te habéis pegado, niño Menuda paliza Nah, yo creo que este vídeo lo he ganado ya O sea que Este me preocupa un poco, pero no pasa nada Y el último para tu equipo va a ser Yo creo que este vídeo es mío ya ¡Gané!